¡Gracias! Sobre la Conferencia Internal de la Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC, auspiciada por el Senado de México, Capítulo de México, celebrada en la Ciudad de México del 11 al 13 de marzo del año 2011. Nosotros, parlamentarios y parlamentarios de 46 países, nos hemos reunido en la Cuarta Conferencia de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC, en la Ciudad de México, del 11 al 13 de marzo del 2011. Reconocemos y agradecemos el liderazgo de México y su amable hospitalidad como acción de nuestra Asamblea. Nuestra reunión ocurrió en medio de los impactantes y dramáticos sucesos acontecidos en el norte de África y en el Oriente Medio, cuyas manifestaciones populares son el resultado del mal gobierno y la corrupción. Estos sucesos ejemplifican las enormes consecuencias adversas de estas prácticas y su impacto en los más pobres y la gobernabilidad. Comprendemos la gran expectativa y la creciente demanda de la gente alrededor del mundo por más participación ciudadana y una mayor transparencia y rendición de cuentas. En consecuencia, reiteramos nuestro compromiso de prevenir y echar contra la corrupción ampliando todo medio democrático que esté en nuestro escase. Reafirmamos la presencia de los parlamentos y los parlamentarios para representar la voluntad de los pueblos y comprometer al gobierno a ser responsable y promulgar leyes e impulsar políticas de acuerdos con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Queremos que UOPAC tenga una posición privilegiada para ayudar a los parlamentarios a desarrollar la voluntad política de actuar, proporcionarles las habilidades y herramientas necesarias para prevenir y luchar eficientemente contra la corrupción. Hasta hoy en UOPAC hemos alcanzado resultados significativos y tenemos un plan de acción que contiene lo siguiente, ampliar la red de miembros de UOPAC número uno y ayudar a establecer capítulos adicionales de países con parlamentarios activos, permitiéndoles tener un papel importante para prevenir y luchar contra la corrupción. Segundo, fortalecer y promover a la red de UOPAC con mujeres parlamentarias. Tres, poner en práctica los planes fundamentales de acción desarrollados por los cinco grupos de trabajo globales de UOPAC. Implementación y monitoreo de convenciones de las Naciones Unidas contra la corrupción, ética parlamentaria y sistema de conducta, supervisión parlamentaria, antilavada de dinero y participación de la ciudad. Cuatro, ayudar a los parlamentarios a evaluar la efectividad de su desempeño basado en los puntos de referencia desarrollados por UOPAC. Cinco, incorporar a la sociedad en la lucha contra la corrupción mediante el empleo de todos los canales disponibles de comunicación y reforzar los lazos de UOPAC con los socios para ayudar a una mejor comprensión del enorme costo de la corrupción y del papel de los parlamentarios y de los parlamentos de los parlamentarios para prevenir y luchar contra la corrupción. Muchísimas gracias. 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 Gracias.